Ahora mismo me imagino que sentimientos un poco contradictorios, pero ser las estas del mundo, un orgullo, ¿no? Ahora mismo pensando en digerir la dureza de este campeonato para nosotros, ¿no? Sobre todo la dureza porque somos un grupo con grandes inconvenientes para llegar hasta aquí, con muchas bajas, con problemas de salud en algunos casos, ya habéis visto que Serrat no ha podido jugar hasta el final y ha ocurrido hoy, no ha ocurrido en ningún partido, bueno, al final yo creo que el equipo compite, compite, compite y en ningún momento baja los brazos. Se nos ha hecho lar un poquito pequeño en los últimos minutos, lástima, pasa un poco parecido al día de China, pero bueno, hay que trabajar para que esta generación nos demos cuenta que ahora ya saben perfectamente que pueden compiter contra cualquier equipo del mundo, no solo de Europa, sino del mundo y que ojalá en el futuro, desde Federación, sepamos darle lo que necesitan para que logren pronto lo que se merecen, que es una gran recompensa en forma de medalla. Porque son sextas del mundo, terceras de Europa, que hoy ha sido esta medalla en un europeo, ¿no? Bueno, porque en Europa hay que pensar en, no en ver errores, que eso es una tontería, ¿no? El ver errores. Aquí no se ha cometido ningún error este año. Lo único que se ha cometido ha sido, lo único que se ha hecho ha sido ir contra corriente de muchas cosas. Entonces, lo importante es el año que viene, coger la generación, cuidarla, mimarla, recuperar a gente que ha bajas cabido, como la de Iris o como la de Isabón, ver realmente si hemos jugado a lo que podían jugar o si se podían mejorar en forma de táctica y de espacios, y a partir de ahí, darles todo el cariño y mismo posible para que en su próximo europeo lo hagan muy bien. Tienen 17 años, al final salen de aquí un poco mejor, ¿no? Bueno, yo creo que salen muy, muy, muy reforzadas en cuanto a lo que han sido experiencias de vida, ¿no? Competir, convivir con nosotros también a la hora de intercambiar emociones. Bueno, yo creo que tener 17, 16, 15, 14 años, ¿no?, como tiene Raquel Carrera, y poderse llevar todo lo que se ha llevado aquí, al final ahora estarán un rato tristes y enseguida se les pasará la tristeza y se pondrán a hablar con otras compañías, intercambiar camisetas. Gracias a Dios, esa edad rápidamente son capaces de ver un nuevo escenario pronto, ¿no? Bueno, pues por mi parte darte las gracias por todos estos días, por un gran baloncesto y por ser las estas del mundo. Muchas gracias.